Tengo ganas de que tú me quieras como antes no asidias De quererte y de acariciarte de noche y de día Tengo ganas de que estemos juntos mirando hacia el cielo Y decirte en palabras bonitas te quiero, te quiero En las noches cuando estoy dormido sueño que eres mi guía Pero sufro cuando ya despierto fue una fantasía Tengo ganas de tener en mí un poder divino o una cosa así Tenerte, tenerte sería mi destino hasta el morir En las noches cuando estoy dormido sueño que eres mi guía Pero sufro cuando ya despierto fue una fantasía Tengo ganas de tener en mí un poder divino o una cosa así Tenerte, tenerte sería mi destino hasta el morir Tengo ganas de tener en mí un poder divino o una cosa así Tengo ganas de tener en mí un poder divino o una cosa así Tengo ganas de tener en mí un poder divino o una cosa así Tengo ganas de tener en mí un poder divino o una cosa así Tengo ganas de tener en mí un poder divino o una cosa así Tengo ganas de tener en mí un poder divino o una cosa así Tengo ganas de tener en mí un poder divino o una cosa así